Atención, la amenaza de Ábalos, ha dicho que va a tirar de la manta. Lo ha dicho abiertamente, o sea, el torrente ha dicho que va a tirar de la manta. Dice, Ábalos dispara a Cerda en su recurso al PSOE. No me voy a comer, yo solo esta mierda. Directamente ha dicho el señor Ábalos, y perdone las palabras. Dice, el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, presentó el pasado lunes alegaciones contra la decisión del PSOE de iniciar un procedimiento de expulsión previa a suspensión cautelar de militancia. El exministro presentó ante la Comisión de Ética y Garantías que debe resolver este expediente varios documentos en los que dispara abiertamente contra su sucesor en la organización del partido y amigo personal, atención, Santos Cerda, por haber hecho público sus datos personales. Según devela las delegaciones a las que ha tenido acceso este periódico, el diputado socialista pide determinar la eventual responsabilidad del secretario de organización, Santos Cerda, en la publicación de sus datos personales como el DNI y la dirección de su domicilio en el primer documento de apertura del expediente de Ábalos. Una falta muy grave de Cerda, a juicio de Ábalos, quien ha dado el salto cualitativo de abrir fuego directamente contra su amigo personal, a quien hasta la fecha se había referido siempre de forma velada, admitiéndole de su intención de tirar de la manta. Ahora, y es que aquí siempre nos hemos adelantado a todo el mundo, no era Ábalos donde había que tirar la manta, era Santos Cerda, eso lo adelantamos, luego ya salieron todos los periódicos y fueron a Santo Cerda. ¿Por qué Santo Cerda? Porque Santo Cerda es el padrino de Coldo. Santo Cerda es el que presenta a Coldo a Ábalos y a que mete, y eran los tres, iban los tres juntos. Y además, Santo Cerda es el que presenta también a Pedro Sánchez a Coldo. Pero, en definitiva, amigos, esto no es, señor Araujo, no es una trama de Coldo y Ábalos, no, no. Aquí hay una trama donde hay padrinos y luego hay un superjefe según la OCU, perdón, la OCU, la Guardia Civil. Sí, sí. Hay un superjefe. Y claro, como tiene de la manta el señor Ábalos, que tirará en el momento que pidan el suplicatorio al Congreso de Diputados, ahí es donde va a tirar de la manta, porque ahí va a caer todo el mundo. Esperemos que sí, esperemos que tiren la manta, pero no por venganza ni por recelo, sino sencillamente por deseo de justicia, aunque esta gente no tiene este deseo para nada. Pero conforme usted está hablando, Jesús, a ver si usted coincide con el razonamiento. Me acaba de ocurrir, analizando el contexto de Santo Cerda y el motivo por el cual fue elegido para entrevistarse con Pudemón. A lo mejor ya, como ya se sabía esta trama, como este Cerda ya estaba quemado, dentro de esa trama, ¿qué le importa entrevistarse con un fugado? Es decir, este es el tema, ¿qué le da entrevistarse con un fugado? ¿Qué puede ser el motivo por el que fue el elegido para entrevistarse con Pudemón? El elegido para entrevistarse con Pudemón porque es la persona de máxima confianza de Pedro Sánchez. Y además ya estaba quemado, que da igual que se entreviste con un fugado. Por eso digo que Santo Cerda es la persona de máxima confianza de Pedro Sánchez. Es donde Sánchez, su asiento depende de la negociación de Santo Cerda. O sea, que no es cualquier persona. No, no, por supuesto. Es el vicisario de organización que ha ido escalando y, como usted dice, ha ido ganando de confianza dentro de la organización que es el PSOE, que es una auténtica organización. Y ahí en toda organización uno va escalando según los méritos que va haciendo.